Leo este texto de la psicóloga española Úrsula Calvo. Tomar decisiones forma parte de cada momento de nuestras vidas. Es el momento en el que despiertas y decides apagar el despertador e iniciar tu día. Decidir qué vas a desayunar, qué ropa vas a llevar hoy, o qué camino escoger para ir al trabajo. La mayoría no son decisiones difíciles, sino pequeñas decisiones que tomamos de manera casi inconsciente, pero que están definiendo el transcurso de nuestra vida. El gran reto viene cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Cuando hablamos de decisiones difíciles, generalmente se trata de situaciones en las que se nos complica todo. ¿Qué es una decisión difícil? Por ejemplo, la que les pasa por la cabeza a muchos venezolanos, emigro o no emigro. ¿Me quedo o me voy? O en otros contextos más normales, invierto el dinero aquí o lo invierto en tal otra cosa. O ¿qué dices, Laura? ¿Me caso o no me caso? Ah, el de Laura es más difícil. ¿Me caso o no me caso? En fin, las decisiones trascendentales. ¿Por qué nos cuesta tanto tomarlas? ¿Por qué le tenemos miedo a tomar esas decisiones? En Santiago de Chile está la psicóloga clínica Mariana González Velázquez. Mariana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, un gusto. Y aquí en la ciudad de Miami está el médico psiquiatra, el doctor Héctor Vizcarrondo. Héctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, César. Un placer estar con ustedes. A ver, ¿por qué ese miedo? ¿Qué es lo que nos asusta? Comienzo con Mariana González allá en Chile. Bueno, lo primero es equivocarnos, que hubiese alguna otra mejor opción que no las perdimos. Entonces eso siempre nos da miedo, nos da terror. Yo creo que ahí la clave es tomar la mejor decisión posible con la información que se tiene en ese momento. Porque después todo puede cambiar. Todo puede ser mejor, todo puede ser peor. Es en ese momento. Y ahí sirve todo. Hacer las listas, los pros y contras, beneficios, factores en contra. ¿Y cómo sé que tengo toda la información posible, Mariana? La que manejes en ese momento es la información posible. Por supuesto que ahí está documentarse, buscar, informarse. Ahí la busquilla que uno tenga es el motor siempre. Pero con toda la que se tenga, esa es. Siempre puede ser mejor. Pero en ese momento, esa es. Héctor, ¿y tú qué opinas? ¿Por qué le tenemos miedo a esas decisiones tan trascendentales? Que de repente, incluso hasta ese verbo tan peligroso que es procrastinar, que las vamos como dejando de lado. Héctor, el doctor Héctor Vizca Rondo. Yo creo que la vida es muy complicada. Y como decías en la introducción, somos productos de todos los días de decisiones. Una es más importante y otra menos importante. Yo siempre veo la palabra decisión, el concepto de decisión, separándolo, en el prefijo de decisión, significa colocarse frente al problema. Cis es dividir, cisma, dividir los elementos de la decisión, intelectualmente viendo los pros y los contras. Y siempre va a haber pros y contras en cualquier decisión que tomas en tu vida. Siempre. Por ejemplo, yo a lo mejor hubiera sido abogado, estaba entre mis opciones. O sea, muchas decisiones que dejé en el camino por la circunstancia, el contexto que estaba viviendo. Pero lo que nos impulsa a superar la duda que se produce al evaluar las opciones es la decisión, que es la emoción que le imprimes al pensamiento para poder actuar, para llevar a una acción y asumir la responsabilidad. Porque es que parte del problema es asumir la responsabilidad. Leo, volviendo al texto de la psicóloga española, la doctora Calvo, ella pone entre los enemigos a la hora de tomar las decisiones difíciles el miedo a la incertidumbre. Tú dijiste, Mariana, el detalle es el miedo a equivocarme, ¿verdad? Claro. Muy bien. ¿Cómo supero yo ese miedo? Porque igual, digamos, el detalle está en que yo tengo que tomar la decisión, estoy obligado a elegir A, B o C, pero no puedo dejarlo pasar, es decir, no puedo hacerme el desentendido, hacerme el loco, procrastinar el problema, ¿verdad? Tengo que enfrentarlo. Es que eso incluso es una decisión. No decidir es una decisión. No enfrentar el problema y dejar que siga corriendo es una decisión. Pero retomemos esos ejemplos, emigrar o no emigrar, casarme o no casarme, el no tomar la decisión es una decisión. Entonces... Entonces ahí empieza el factor tiempo a funcionar. A correr. Es decir, perdiste el autobús, por ejemplo. Tenías que el autobús pasó una vez y no te montaste en él. ¿Qué pasa entonces? Habrá otros autobuses, pero ese ya no está. Y lo importante ahí es ver el otro autobús que viene, a dónde va y si es lo que quiero o lo que no quiero. Yo creo que también uno construye la decisión. ¿En qué sentido? En saber qué se quiere hacer y ir buscando las maneras. Porque no nos cae nada al cielo. Todo toma tiempo. Una carrera universitaria son cinco años, un bebé son nueve meses, emigrar toma tiempo, tomar la decisión, hacer la maleta, tener los papeles en regla, casarse, hay que también tener papeles, ir a la notaría. Todo tiene pasos. Y quizás ahí viene la información. Tengo la opción A, la B y la C, que implica la A, que implica la B, que implica la C. Papel y lápiz siempre ayudan. Héctor, no fuiste abogado, fuiste psiquiatra. ¿Por qué querías ser abogado en un momento y decidiste irte por la psiquiatría? No tanto que quiera yo conocer tu circunstancia personal, sino que esto nos pueda servir de ejemplo o referencia para los dilemas. Porque en definitiva se trata de dilemas. Claro, es un dilema y es lo que va definiendo tu vida, es la identidad tuya. Tienes que tener miedo de tomar decisiones porque en cada decisión tú arriesgas tu identidad. Tú eres conocido por ser creíble. La incertidumbre no se puede vencer. La certidumbre es una abstracción del ser humano para, digamos, tranquilizarse un poco. Pero todo es incertidumbre en el ser humano. ¿Por qué fui médico y no ahogado? Porque pasé el examen de admisión y tomó la decisión. Pero no quiero dejarte ahí nada más. Toda mi vida quería ser, mi familia es de médicos y quería ser cirujano. Al final de la historia con un problema visual que descubrí yo mismo en cuarto año de medicina me di cuenta que no podía hacerlo. Y un profesor, yo era representante en el Consejo de Facultad de Medicina y un profesor, el doctor Fernando Valarino, no sé de dónde lo sacó y me mandó a estudiar psiquiatría. Yo lo hice porque iba a ser político. Psiquiatría me servía para entender a los seres humanos. Excelente. A final de la historia cuando llegué al Instituto de Psiquiatría de Londres, quizá uno de los psiquiatras más importantes de esa época que llegó a ser Caballero de la Reina, descubrió una serie de técnicas que yo había aplicado conmigo cuando yo tenía 10 o 12 años. No con la técnica ni pero era en principio era lo mismo. Eso no habla de nada excepcional. Lo que dice es que habemos gente que tenemos una habilidad para la música como la tienes tú y como yo que no pude cantar. Entonces, la vida nos va decantando y bueno, la decisión del doctor mandando a Inglaterra, regresé a Venezuela, me contrataron a los Estados Unidos, no lo hice porque iba a ser político y terminé haciendo psiquiatría. Como le decía a una de tus productoras, yo no sé si soy psiquiatra o antipsiquiatra porque hoy en día cuestiono muchísimas de las visiones que están más manejadas por el mercado y por la venta de medicamentos que por la comprensión del ser humano. Hablando de la duda, tenemos que tener en cuenta al gran maestro de la duda que fue un profesor de psiquiatría conocido por usted que se llama William Shepia. Ese señor realmente tocó la duda mejor que cualquier psiquiatra. Ahí está un ejemplo de cómo conocer el ser humano. Hoy en día con la inteligencia artificial se prenden todas las luces de emergencia. Será o no será podemos controlarlo. El cerebro es multidimensional. Detrás de cada palabra hay una emoción y esa emoción fue cultivada cuando no existía el lenguaje. La culpa por fallar al tomar una decisión es vergüenza estoy mal hecho y entonces los seres humanos vemos como la equivocación como mala. Edison iba por el experimento número 100 y decía estoy más cerca de la solución. Ha fallado 100 veces. En inglés se dice mistake. Es decir no lo agarraste pero lo vuelves a agarrar más adelante. Es decir los errores nos enseñan no nos deben atemorizar los colegios están organizados de una manera convergente y que crean mucho bueno echando broma yo digo que yo vivo de los daños que hacen los colegios. a ver el foro estaba planteado desde el miedo y tu primera respuesta Mariana fue miedo a equivocarse ya el doctor Luis Carrondo nos advierte bueno que equivocarse o como dice el latinazo ¿no? Errare humanum est pero te lo planteo ya fíjate emigrar o no emigrar ¿a qué le tengo más miedo? ¿a quedarme por ejemplo en lo que estoy viviendo o a someterme al desafío de lo desconocido de donde puedo ir? Laura puso el ejemplo de casarse o no casarse pero hay una quizás sea más delicada divorciarse o no divorciarse por ejemplo puede tener más 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 riesgos ¿cómo venció el miedo Mariana? Es que yo creo el miedo es humano es una emoción más es una de las emociones básicas que tenemos y es una señal las emociones nos sirven de brújula lo que hacemos con las emociones es lo que va a marcar después nuestra vida pero el tema yo creo que también pasa por actitud porque sería maravilloso tener una bolita de cristal y que todos supiéramos en las decisiones trascendentales cuál va a ser mejor o cuál va a ser peor y ahí resolvemos el dilema pero eso en el fondo es dejar la decisión a otro no asumirla como propia como decía el doctor Héctor no hacernos responsables ni de lo bueno ni de lo malo que nos traiga y la actitud ahí es fundamental desde la neuropsicología la actitud la actitud es fundamental porque marca la manera en la que vemos las cosas si tenemos una actitud positiva eso va a activar se activa un sistema reticular articulado que es un circuito neurológico pero que en el fondo nos permite si tenemos actitud positiva vamos a conseguir posibilidades vamos a conseguir solución si tenemos una actitud pesimista todo nos va a confirmar la teoría de que es que esto era la peor idea posible es que esto no se puede es que esto no era así en cambio cuando le damos la vuelta y buscamos tener como una actitud positiva y hacer que las cosas pasen es otra historia el tiempo se nos ha acabado pero no quiero cerrar esta conversación sin oír la conclusión del doctor Vizcarrondo Héctor el maestro de psiquiatría William Shakespeare le puso a Hamlet to be or not to be that is the question y ya sabemos que pasó con Hamlet pero que pasa con cada uno de nosotros al momento de decidir lo que dijo Mariana es cierto el detalle está en que estamos obligados a decidir somos nosotros y no las circunstancias que nos rodean claro yo creo que hay que aceptar como lo dijo ella y el error hay que aceptar que esas cosas pasan hay que borrar hay un concepto que yo manejo que se llama functional delusion delusion la traducción en psiquiatría vendría a ser delirio o sea es un false una verdad falsa una creencia falsa es decir tener fe es una creencia falsa porque tiene fe que va a pasar mañana porque hoy ha habido en el mundo tanto extremismo producto de centrar las emociones en un grupo diluir la responsabilidad y poder enfrentar lo complicado del mundo moderno hay una cantidad de elementos que están en juego ahí que son importantes que deben tomarse en cuenta o sea tenemos que tener fe self confidence autoconfianza es la que nos permite realmente vencer lo desconocido la palabra inseguridad no debe ser compensada con la palabra seguridad podemos hablar de márgenes de seguridad el error no lo debemos ver tan negativo lo debemos ver positivo lo debemos ver como una aproximación a la solución pero las emociones insisto en eso cuando un niño nace es todo emociones es una relación entre la madre y el niño a lo que yo le he dedicado mucho tiempo donde el contacto y la el poder se leer en ese lenguaje primario genera una sensación interior de que yo si puedo esa es la sensación que tenemos que cultivar en vez de decirle no sabes matemáticas no sabes esto te equivocaste no importa vamos para adelante vamos vamos muy bien muchísimas gracias al doctor Héctor Vizcarrondo muchísimas gracias a la psicóloga clina mariana gonzález velás que se ella en santiago de chile y el doctor Vizcarrondo aquí un poquito más cerca en miami gracias a los dos de verdad un gusto son las 10 y 24 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos del regreso de las sanciones valga la redundancia con regresar nunca es malo regresar al menos hay que preguntárselo al odiseo esto es en conexión por éxito 107.1 FM en miami en un momento regresamos con César Miguel Rondón en conexión por éxitos 107.1 FM